Gracias, Presidente. Buenas tardes al Pleno. Es para solicitar la incorporación al boletín de asuntos de entrada de dos expedientes. El primero es el D-65.697. Es un proyecto de ley de mi autoría con el acompañamiento del Diputado Arnold para instituir a Puerto Rico como capital provincial de la industria. Y por otro lado, el expediente D-65.681, una declaración de interés provincial para la protección del binomio insular conocido como Isla Pindoí, de la localidad o situada en la localidad de Corpus Christi. Gracias. En consideración. Aprobado.